¿Ok? Tener las precauciones Tenemos que Proteger a nuestra familia Y tenemos que primero Ponernos las manos de Dios Porque en el nombre de Papá Dios todo va a estar bien Pero Ustedes que están en su casa Ahora mismo como ya saben Pues están cerrando El gobierno, van a cerrar un montón De compañías en lo que esto pasa Y va a estar todo el mundo en su casa Nosotros aquí en Puerto Rico Gana, primero para que sepan Para que ustedes tengan Que nosotros estamos pendientes Y Telemundo En la conciencia de todo Estamos buscando todas las maneras De hacer este show Con las precauciones, primero No estamos trayendo público Estamos trayendo solamente Las personas que van a participar Unas cuantas personas, el público En este momento no va a estar Durante estas semanas Pero cuando nos reunimos Esta semana Que íbamos a hacer con Puerto Rico Gana Si íbamos a dar un juego Si íbamos a esperar Nosotros sabemos Que en este momento Más que nunca Puerto Rico Necesita Reírse Puerto Rico Necesita De alguna manera Que usted esté en su casa Tranquilo Que no tenga que salir Se quede con su familia Se quede con su familia A divertirse A pasarla bien Y eso Es Lo que vamos a hacer En el nombre de Papa Dios Con la ayuda de todo el equipo De Puerto Rico Gana Para ustedes Vamos a comenzar Las dos horas Para alegrarnos Puerto Rico lo necesita Vamos a comenzar Señoras y señores Con ustedes Joseph Fonseca Gracias La mejor besión de mí No lo conociste tú Porque siempre me enredaste Con tu pésima actitud Nunca supe ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de Señor La mejor besión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos sin sentido Por tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor besión de mí Porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más la rosa Por cuando me insistas Tampoco la intentes Porque sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor besión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor besión de mí Disfrutar de la mejor besión de mí Ay, 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 para que lo baile todo el mundo en su casa Aprovecha Puerto Rico, cana, cana Bájalo, dale Baile a lo dale Con la manzana Mambo Viene en su casa En el estudio Todo el mundo por las dos manos La, 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 la Y se lo hable por el chiquitín Era como brindó Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido que no debo verte Ya que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque pago mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Porque hoy que no te niego, tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más la rosa Por favor no me insistas, tampoco lo intentes Porque sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Disfrutar de la mejor versión de mí Disfrutar de la mejor versión de mí Puerto Rico gana, gana, Puerto Rico gana ¿Cómo te sale el corito? ¿Cómo fue el corito? Mira cuando tú me comentas que tenías este proyecto Y me llamas de casualidad Son cosas que vienen de momento Porque tú me dices Mira necesito algo de premios y toda esta cosa Y de ahí mismo estoy, me acuerdo En la cancha de jugando con las nenas Y me sale Puerto Rico, gana, gana Y así mismo te lo escribí, te diré por Whatsapp Mira, ¿te gusta este? Sí, me gusta Y ahí se fue Gracias al maestro Marcel Richard Marcel Que es el doctor en eso Muy bien, muy bien Joseph, tú sabes que este programa Nosotros, realmente lo que nos gusta es La gente que viene metiendo manos desde abajo Yo sé tu trayectoria Pero mucha gente no sabe la trayectoria Que no te lo preguntan en los lugares Yo me acuerdo Joseph Fonseca empezó diantre En el Josco en Gurabo ¿Cómo se llamaba el grupito que tú estabas? El primer grupo, Los Tropicales del Merengue Los Tropicales del Merengue Y yo comencé Nada más y nada menos que hace 28 años En el 1992 Parece que fallé 28 años Y después de Los Reales, ¿para dónde fuiste? No, después de Los Tropicales Lo que pasa es que Los Reales Era el grupo más pegado del área Y entonces era como la competencia de nosotros Y ahí estaba Junior Exacto Junior el cantante Y ahí estaba Pagy Exacto Estaba Lenny, Chelli, Panchi Y entonces Los Tropicales, ¿fuiste para allá? De ahí, de Los Tropicales Hicimos un grupo que se llamaba Amnesia Band ¿La Amnesia Band? La Amnesia Band Así en del Josco presenta Cinco orquestas por cinco pesos en tarima Amnesia Band Ese estuvo muchas veces Ahí estuvo muchas veces Ajá Y luego de Amnesia Band Tengo la oportunidad de estar en Los Cucos Los Cucos En Los Cucos En Los Cucos En Los Cucos Los Cucos Y de Los Cucos Pues fue temporero por seis meses Y de ahí que llegó Los Sabrosos del Merengue A Los Sabrosos del Merengue ¿Tú entraste por qué en Los Sabrosos? Por Rey Por Reinaldo Cuando sale Luego de la salida de Edu Alpaduá Entra Cristian López Claro Mi excompañero Entonces Van a renovar el grupo Y sale Rey Y entro yo entonces a hacer las canciones Y repertorio de ¿Cuál fue el primer palo que tú diste? Que tú diste Diantre La pegamos Tú hiciste La pegamos ¿Cómo se llama el tema? No lloraré Resistiré Aunque me muera de dolor Si ya no estás Si hoy te vas Mi vida entera romperás 1998 Y después de ese palo Escúchame Y pregúntale a tu corazón Entonces eso fue lo sabroso Pero de momento Te fue tan y tan bien ¿Qué pasó ahí? Bueno de ahí Me hace la oferta de Karen Record Para ser solista Entonces salgo en el 2000 Pero te tengo chisme Tengo una pregunta A veces verdad Es verdad Aparente y alejadamente Tú le dijiste Y a Ray Yo lo voy a poner en aquel medio Tú le dijiste Bueno pero es algo ¿Verdad? Tú le dijiste al de los sabrosos Que te hicieron un grupo Si yo le comenté Al propietario de los sabrosos En ese momento Antonio Rivera Le digo Toño hazme Yo me voy a ir de los sabrosos Me gustaría que me produjera Entonces como solista ¿Y qué te dijo? Pues que no Que me quedara un añito Pues que no Que me quedara un añito más Eso nunca te lo había preguntado Pues es verdad Que me quedara un año más Y quisiera un disco más Pero entonces ya yo tenía La oferta de Karen O sea que Acá entre nosotros Él perdió la oportunidad Que tú fueras con él Bueno este Y ahí te fuiste solista Parte de la vida Ahí te fuiste solista Ahí firmo con Karen Record Y entonces comienza Lo que es Joseph Fonseca Como solista En el año 2000 Hace un chispito Con Noche de Fantasía Y todos estos años Dando palos Y trabajando Que es lo más importante Gracias a Dios Nos hemos mantenido Durante 19 años consecutivos Desde que debutamos Porque lógico En Noche de Fantasía El disco salió en el 2000 Diciembre del 2000 Pero cuando explota Pues es en el 2001 A principio del 2001 Y desde que debutamos En marzo Marzo 2 del 2001 En Hacienda El Hosco En El Hosco En El Hosco Pues hasta el día Donde todo comenzó Donde todo comenzó Gracias a Dios Todavía estamos aquí Mira yo sé Y ahora lo nuevo Cuéntame ¿Qué es lo que hay? Bueno estamos Estamos haciendo ese tema De la mejor versión de mí Que a mí me es fácil Desde que escuché el tema En la voz de Nati y Natacha Me encantó Me gustó Cuando tú me la enviaste Yo la escuché ocho veces En serio Richard Él me la envió Joseph me la envió por Whatsapp Y yo le decía Tiantre que buena está Y volví otra vez Y la ponía Tiantre que buena está Pues mira Pues estamos entonces ahora Trabajando el tema De Nati y Natacha Ya que ya la gente Lo está conociendo Bastante bien Muy bien Y se relaciona muy Es un tema La letra Es el estilo De este servidor En merengue Claro Una letra romántica Profunda Bailable Y después decidimos Hacer eso Muy bien Mira Joseph Ustedes no se van Porque vienen ya Mimito otra vez Está bien Vamos a bailar ya Mimito Fuerte el aplauso Para Joseph Gracias Vengo ya mismo Vengo ya mismo Y en este momento Vamos a jugar desde su casa Señoras y señores Llama ahora mismo Llama ahora mismo Las llamas Están ready Están preparadas Llama ahora mismo 187-641-2178 641-2178 641-2178 Juego nuevo Para que juegue Stephanie Desde su casa Bien tranquilito Así que usted la va a pasar bien hoy Vamos a ver Si tenemos a alguien ya en línea Hello Sí, hello Ajá, buenas noches ¿Cuál es su nombre mi amor? Buenas noches Ramona Rivera de Naranjito Ramona de Naranjito ¿Con quién está en su casa Ramona? Bueno, soy con mi esposo Un momentito Gretchen ¿El qué? Me cayó Hello Sí, te escucho mi amor Sí, hello No enganches Te escucho mi amor ¿Cómo se dijo que se llama? Sí Gretchen Ramona Rivera Ah, Ramona Gretchen es la que está buscando Mira, Ramona Ramona Me dijiste que andas Estás en tu casa Con tu familia ahí Sí, en mi casita Sí Mira, mi amor Yo tengo un juego nuevo Dime, mi amor Sí Este juego está espectacular Porque tengo un montón de premios Mira, los tengo los premios aquí Y podría llevarte Podría llevarte todo esto Hasta 200 dólares Oh, Dios mío Eso quiero Pero vamos a comenzar a jugar Ajá Mira Mi amor Escúchame cómo es el juego Porque es la primera vez Que lo vamos a hacer Productor Aquí yo tengo 10 bolitas blancas Y una negra Y una negra Ok, ok Mira Cada vez que sale una blanca Tú ganas Tú ganas un producto Ok Y entonces yo te voy a preguntar ¿Sigues o no? Y tú me dices Pues sigo Ok Y yo saco Pero Si un ejemplo Vamos por la bolita número 8 Y tú me dices Sigue Y yo saco la bolita negra Perdiste todo O sea que tú tienes que decidir En dónde paras O si sigues hasta el final Está bien mi amor Ok Recuerda Bolita blanca Ganas Bolita negra Se acabó el juego Comenzamos con el primero Por un hand sanitizer Muy bien Y esto es bien importante Ahora Ok Ok Lo más buscado de Puerto Rico Ok Por si sale blanca Te ganaste el primer hand sanitizer Mi amor Bolita 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 Ahí es Blanca Muy bien Mi amor Mi amor Escúchame bien Estamos empezando con los premios Pequeños Pero vamos a llegar hasta 200 dólares Te ganaste ya el hand sanitizer Eso vale chavo Eso vale chavo Mi amor Ahora vamos a jugar Por unos shops ¿Está bien? Si sigue ¿Sigues o te quedas con el hand sanitizer? Sigo Sigue Ok Sigo Déjame meter la manita por aquí Manita Manita por aquí Manita por aquí Y Te ganaste los shops Te ganaste los shops Mi amor Ahora es que el juego se pone interesante Ya tú tienes El hand sanitizer Tienes los shops Sigo Ahora vamos por el lizol Vamos Ok Si Si sale la negra Perdiste todo ¿Está bien mi amor? Ok Mirando, 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 mirando Ok ¿Estás segura? Sí ¿O te quieres quedar con el hand sanitizer Sigo? No, sigue, sigue Ok Si sale bolita negra Se acabó el juego mi amor Ay Dios mío Vamos a ver si te llevas el lizol El lizol Vamos a ver No, no Bolita blanca Eso Bolita blanca Ajá Sí No, sigo Sigo Ok Ahora, mi amor Seguimos ¿O te quieres quedar con estos tres productos? Bueno, vamos a seguir por 10 dólares ¿Está bien mi amor? Ok, mi amor Sí Bolita blanca Bolita blanca Si sale la negra Se acabó el juego Ay Hay 10 bolitas blancas Y una negra Y Y Bolita blanca Te llevas de los primeros 10 Eso Ok Mi amor ¿Tú sigues O lo dejamos con los 10 pesos Y todos los productos? Seguimos Seguimos ¿Por cuánto vamos ahora? Por 10 pesos más Muy bien Ok Seguimos Sí Ahí está Bolita Vamos a ver Ay, ay, ay Ajá Y, y, y Blanca Muy bien Vamos bien Sigo, sigo Sigue mi amor ¿No te quieres quedar ahí? No, sigo Ok Menea bien Menea bien Menea bien Menea bien Y array Ahí está Por 20 Anda Ay, Dios mío Por 20 dólares Si sale la negra Perdiste todo Si sale la negra Perdiste todo Blanca Muy bien Mi amor Ahora sí te pone interesante Porque tienes 40 dólares Más los productos ¿Te quieres quedar con eso? ¿O lo arriesgas todo? Me quedo Sigo, sigo Sigue Ahora nos vamos por 20 dólares más Mi amor Ok 20 dólares Y anda Ay, Dios mío Y si sale negra Se acabó todo Mi amor La bolita es 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 Blanca Muy bien Mi amor Te hago la pregunta ahora Ya tienes 20, 40, 50 60 dólares Más todos los productos Si sale la bola negra En algún momento Si sale la bola negra Ahora perdiste todo ¿Te quieres quedar ahí? ¿O sigues? Me quedo Siga Ay, Dios mío ¿Qué hago, mi amor? Sigo 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 ¿Cuánto tengo? Tiene 60 60 dólares 60 dólares Por próximo 20 dólares La bolita Busca una bolita La bolita Es Es Blanca Muy bien Estamos bien, mi amor Ok Ok, ok 60 60 70 80 dólares Más todos los productos Mi amor ¿Te quieres quedar ahí Con 80 dólares O quieres ir Recuerda Si sale la bolita negra Lo pierdes todo Mi amor ¿Sigues o no? Sigo Ay, Dios mío No, no Yo creo que me quedo Porque pierdo todo ¿Sigues o no? No Yo creo que me quedo Porque estoy Quierdando todo Ok Me quedo Me quedo Pues te ganaste 60 70 80 dólares Más todos los productos Déjame sacar la bolita A ver si hiciste buen negocio Vamos a ver Próxima bolita Era una Una A ver si hizo buen negocio Una Una Blanca Estaba haciendo buen negocio Como quiera Muy bien Hizo buen negocio Se llevó ese dinero Así que se llevó 80 20 40 60 70 80 Más todos los productos Mi amor Nosotros seguimos disfrutando Pasándola bien Para que usted esté en su casa Seguimos con la música Del que me gusta Que me encanta Joseph Fonseca Ya mismito Ya mismito va Joseph Ya mismo Ya mismo Suave Mira Adolfo me dice Yo ¿Cómo tú me dijiste? Joseph Ah Joseph Que el juego se llama Joseph No es Joseph Dale El juego de Joseph Mira Joseph Joseph vino corriendo Joseph Fonseca Vino corriendo Como él me dice Joseph Pues Joseph Pues yo dije Pues vamos otra vez Para Joseph Bueno Aquí tenemos las clases ¿Está preparado? Mi amigo ¿Cuál es su nombre? Elgarlo Elgarlo ¿De qué pueblo? De Vegabaja De Vegabaja Y por aquí tengo a Giovanniel Giovanniel ¿De qué pueblo? Vegabaja De Vegabaja Mira Si realmente tú quieres ganar Pero en grande Bien grande Lo puedes lograr Demostrando de que estás hecho En NUC IBC Institute En un año menos Sales con una preparación Académica de altura En áreas como Belleza Arte Tecnología Administración de informativa Salud Y programas técnicos También tenemos nuestra escuela De artes culinarias Con programas como Cocina local e internacional Panadería y repostería internacional Y bartending Mira Prepárate Prepárate A ganar estudiando En NUC IBC Institute Matrículate ya Y demuestra De que estás hecho Alex Si alguien le llamó la atención A alguno de esos cursos Puedes llamar ahora mismo Al 1-800-917-8687 Muy bien Bueno Vamos a comenzar Chicos Pueden poner su mano aquí Recuerden que si se sabe la pregunta La puede contestar en cualquier momento Comenzamos con Yo sé Primera pregunta ¿Cómo se llama El lugar de trabajo De los barberos? No aprendió No fui yo Ahora aprendió ¿Quién fue el primero? Oye Yidi Ok Vamos con la próxima pregunta Vamos con la próxima pregunta Tienen que apretarlo así Para abajo Bien duro Para que marque ¿Está bien? Ok Pregunta ¿Qué cortan los barberos? El pelo Ahí está Los marlin ¿Qué? El pelo El pelo Eso es Correcto Muy bien Próxima pregunta Tenemos ya un punto ¿Qué producto espumoso Se utiliza para afeitarse? Ahí está ¿Quién fue? Edgar Mismo chicos No sé ¿Ah? Se me olvidó Pensé que era shampoo Edgardo Edgardo Y Giovaniel Yidi Edgardo Y Giovaniel Ok Dímelo ¿Usted lo sabe? ¿Qué? El Aftershave Dímelo por aquí ¿Cuál era? Aftershave Vamos a contárselo Punto Punto Muy bien Está uno a uno Próxima pregunta ¿Cómo se le conoce Al líquido O gel Que se usa Por el hombre Después del afeitado? Giovaniel Aftershave Aftershave Muy bien Muy bien Ok Próxima pregunta Para los dos Menciona tres instrumentos Que utilizan los balberos Para cortar Edgardo La máquina de afeitar Ajá La navaja Y las tijeras Eso es correcto Muy bien Me gusta Muy bien Próxima ¿Para qué funcionan Las capas Que se colocan Sobre el cliente? Giovaniel Para que no te caiga El pelo encima ¿Para qué? Para que no te caiga El pelo encima Correcto Muy bien Muy bien Próxima Seguimos Al finalizar El recorte ¿Qué instrumento Se usa Para sacudir Los pelos De la cabeza? Giovaniel La brocha La brocha Eso es correcto Muy bien Punto Próxima pregunta ¿Qué colores Tiene generalmente El poste o bandera Que identifica Las barberías? Edgardo Azul, rojo y blanco Eso es correcto Azul, rojo y blanco Hasta aquí Nos trajo el barco Mi amigo tiene Cuatro Este JD Tiene tres Tiene tres Por qué La pausa Puerto Rico El puerto rico Gana La pausa